Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Viernes 27 de enero, después de ese partido, de esa pedazo de remontada del Real Madrid al Atlético de Madrid para meterse en semifinales de la Champions League, uy, de la Champions League, de la Copa del Rey, arrancamos la vuelta habitual alrededor del estadio. Imagino que hoy va a ser muy, muy rápido, hay obreros en la zona, hay algunos movimientos. Vamos a ver trabajos menores, pero lo más importante lo vamos a encontrar en el interior del terreno de juego, que quiero ver cómo se encuentra ese césped que ayer ya vimos bastante, bastante dañado tras el partido. Así que acompáñadme a dar la vuelta completa alrededor del estadio, como ya sabéis, de la mano de Inversa, nuestro patrocinador oficial del canal, que ya sabéis que se ha encargado, entre otras cosas, de conformar esas cerchas de la cubierta retráctil, al igual que la estructura metálica, sobre la cual va apoyando toda la piel envolvente. Así que vamos a arrancar y vamos a ver todos esos trabajitos que se están realizando hoy alrededor del estadio. No creo que tengamos grandes movimientos, os lo digo verdad, pero sí que he visto movimientos de obreros en la zona. De momento en el fondo norte, como podéis ver, tenemos la grúa LR en posición de parada, aquí la tenéis, es realmente enorme, con su base en la zona frontal a la torre D. Y vamos a asomarnos por aquí para echar un vistazo a cómo se encuentra toda esta zona que estuvo destinada al montaje e izado de las cerchas de la cubierta retráctil. Y que como veis ahora, el fondo norte se encuentra configurado con las casetas para las incidencias del público general. También tenemos casetas para incidencia de socios en aquella zona cercana a la torre C. Y como podéis ver, todo está completamente despejado con la salvedad de algunos camiones que están aquí para dar servicio al fondo norte. Ahí tenemos escombros, basura que hay que retirar del estadio, los camiones cisterna aquí para dar servicio. Enfrente de las puertas de Rafael Salgado y vamos a ir avanzando hacia el fondo norte porque veo que por allí empieza a llegar una plataforma elevadora. Ha entrado, imagino que la van a descargar del camión. No sé si estarán haciendo algo por paseo a la castellana. Así que vamos a ir avanzando rápido hasta esa zona y seguimos hablando. Vamos dejando atrás esta fachada del fondo norte. Nos vamos a llamar justo en la posición donde apoya el extremo de la pluma de la grúa LR. Fijaos el tamaño, las dimensiones que tienen. Ahí podéis ver justo además también por detrás cómo van descargando esa plataforma elevadora. Y aquí tenéis pues esa espectacular torre C del fondo norte con paseo a la castellana. Con esas lamas y esa piel envolvente tan espectacular que ya lleva bastante tiempo configurada. Nos vamos acercando a la zona donde se van montando las cerchas de la cubierta retráctil que las veis ahí al fondo. Aquí las tenéis, mucho mejor. Paseo a la castellana. Ya os digo, hoy el vídeo seguramente sea más corto de lo habitual porque en el exterior no esperamos encontrarnos grandes novedades. Fijaros aquí cómo está a puntito a puntito de aparecer el sol por encima de la piel envolvente. Ya nos deja un poquito ciegos, dejamos atrás el fondo norte y vamos a ir bajando por paseo a la castellana hacia el fondo sur para ver qué se va cociendo por allí. Coger la entrada del tour del Bernabéu porque tengo ganas de mostraros unos cuantos detallitos en el interior. Y también por supuesto de analizar el estado en el que se encuentra el césped. Por cierto, vaya tela la fachada del lateral oeste vista desde aquí. Me parece bonito, falta ahí todavía por cerrarse. Esa parte superior que esperemos que una vez transcurran este rally de partidos. Yo creo que la próxima semana sí que podrían currar algo más. Es verdad que ahora por el partido de la Real Sociedad, que es el domingo, tan solo tenían hoy viernes y mañana sábado. Y al final montar y desmontar para tan solo mediodía prácticamente. Yo creo que hoy lo van a destinar a pequeños trabajos. Y seguro que en el interior del estadio sí que tenemos algo más de movimiento en las galerías. Finalizamos la vuelta por el Fondo Norte. Disfrutamos de esa fachada de Rafael Salgado que dejamos atrás. Ahí con la grúa LR apoyada, de momento despejada. Estaremos muy atentos porque yo creo que tras el partido del Valencia, el jueves de la próxima semana, dentro de una semanita, volverán a montar ahí en el Fondo Norte todas las plataformas, todos los raíles para el izado de las dos cerchas que tenemos aquí ante nosotros. En Paseo a la Castellana podéis ver todas las plataformas elevadoras, paradas en esta zona de parking junto a Paseo a la Castellana. Por ahí detrás podéis ver cómo asoman. Nos vamos a acercar a la zona a verlo. Podéis ver cómo asoman por ahí las piezas para esa plataforma y esos raíles que hemos tenido en el Fondo Norte. Nos vamos a asomar por encima de la valla, le echamos un vistazo, aprovechando que hoy no tienen esto de aquí cerrado. Echamos un ojo por aquí arriba. Ahí podéis ver todas las piezas por detrás. La torre C que esperemos que dentro de muy poquito vuelva a estar cubierta. Y ya que estamos también por aquí, pues nos asomamos por toda esta zona del lateral oeste. Aquí tenéis las dos cerchas a las cuales les queda muy poquito para estar izadas. Yo creo que esta que está aquí más próxima a nosotros está ya casi configurada al 100%. La de la derecha es a la que le queda bastante trabajo todavía por realizarse. Fijaos que falta por colocar en este extremo los equipos que se van a encargar del inflado. Tienen los huecos para los tubos que tienen que ir discurriendo también por esa parte inferior del cordón superior de la cercha. Aquí las tenemos. Y vamos a ir bajando por todo el lateral oeste. A ver que no nos moleste mucho el sol. Ahí la tenemos. Las dos cerchas que esperemos que dentro de una semanita estén ya en lo alto del Bernabéu. Dentro de unos 10 días más o menos. Aquí podéis ver la parte inferior también. Como todavía no cuentan con esas articulaciones que servirán para conectar entre sí las cerchas de la cubierta retráctil. En la cercha trasera, la que decíamos que ya estaba prácticamente configurada, podéis observar cómo tienen la tubería esa, ¿no? Que va el tubo ese que va por la parte inferior. Lo tienen de extremo a extremo. Mientras que esta que tenemos por aquí más cerca a nosotros, por la zona del paseo de la castellana, esta no lo tiene. Y es que, de hecho, todavía no tienen instaladas las abrazaderas que tienen que ir sujetando ese tubo. Fijaos ahí, todos los apoyos interiores no están colocados. Seguimos dejando atrás las dos cerchas. Estamos a punto de llegar a la zona de casetas. Fijaos también cómo está la grúa LR en posición de parada. Ahí la tenéis. Y vamos a ir acelerando un poquito el paso que quiero llegar cuanto antes al interior del Bernabéu. Por cierto, amigos, lo primero de todo, perdonadme hoy por la voz que tengo después del partido de ayer. Y segundo, agradeceros a todos los que os estáis uniendo al canal. Gracias por todos esos me gustas que estáis dando. Gracias por todos los comentarios que vais dejando. Así que nada, bienvenidos a Fanáticos Real Madrid. Y si todavía no lo habéis hecho, ya sabéis, dejad un buen me gusta. Y si sois nuevos, suscribíos y activad las notificaciones. Ahí vamos, dejando atrás el lateral oeste. Qué bien no tener por aquí las vallas. Fijaos todo ese tramo de fachada que esperamos que dentro de muy poquito termine de completarse. Ese sector de lamas ahí, incluidas también las de la parte superior. Ahí podéis ver la guía vertical como las dos siguientes guías no tienen preparada la parte superior para el apoyo de los módulos. Hay un par de soportes en U, pero no tienen los módulos de apoyo. Ya sabéis también que en la parte superior de la pasarela, 360 grados, en el lateral oeste, se aparcó ahí momentáneamente. Ahí han dejado estacionado ese útil de izado para el movimiento e izado de las cerchas de la cubierta retráctil. Fijaos cómo está esto, totalmente despejado. Unas cuantas plataformas elevadoras que han vuelto a hacer acto de presencia en esta zona del fondo sur. Imagino que, pues lo que os decía, ¿no? Trabajos menores que se van a ir realizando en la fachada. Allí tenemos, de hecho, una circulando. Muy, muy pequeñita, acercándose a la zona donde se encuentra el acceso a la tienda oficial del fondo sur. Mientras tanto, vamos a ir acelerando, que no quiero que me cierren la taquilla para acceder al interior del Tour del Bernabéu. Como esto, todo, 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 completamente despejado. Terminamos nuestro recorrido por Paseo a la Castellana. Dejamos atrás ahí el lateral oeste con esa grúa LR apoyando esa parte extrema de la pluma, cerca de la base de la torre B. Ahí vemos las lamas de la fachada del lateral oeste. Y vamos a comenzar a girar para recorrer todo el fondo sur. Fijaos también estos últimos días cómo estuvieron trabajando en esa parte inferior que va haciendo esa curvatura desde el lateral oeste hacia el fondo sur. Hay todos los muros que se han ido levantando. De hecho, han dejado ahí un marco de un hueco para meter una puerta en esa posición. Es un tanto extraña ahí. Y vamos a ir avanzando a ver hacia dónde iba esa plataforma elevadora que veíamos antes. Nos vamos acercando al fondo sur. Ya sabéis que uno de los grandes cambios que se produjo en el estadio durante los últimos días fue la colocación de ese tramo de estructura de la visera que discurre por encima. De la pasarela 360 grados. Aquí vais disfrutando de las vistas de la torre B y vamos a ir bastante rápido hacia esa zona de la tienda del fondo sur en Avenida de Concha Espina. Vistazo general de esta zona del fondo sur. Esperemos que pronto también aparezcan en esa parte superior que veis que están preparados esos dos extremos los soportes. Ahí lo podéis ver. Están los soportes en un y nos faltan los módulos de apoyo para las... nos faltan los módulos de apoyo para las lamas de fachada. Vamos dejando atrás el fondo sur. Según ahí el de la puerta de la tienda a vender camisetas y toda la leche. Todas las falsificaciones. Tienen unas broncas montadas de vez en cuando tremendas. Bueno, aquí tenéis la torre A llegando ya a la zona de la plaza de Sagrados Corazones. Por ahí detrás también vemos plataformas elevadoras aparcadas. Era de esperar que hoy hubiese muy poquito movimiento aquí. Seguramente mañana no haya vídeo del avance de las obras. Como entenderéis es normal si tampoco hay nada. No voy a venir dos días seguidos a contaros lo mismo. Hoy sobre todo tenía ganas de pasarme porque quiero ver en el interior del estadio cómo se encuentra el estado del terreno de juego. Estamos ya llegando aquí a la torre A. Y enseguida empezamos a subir por Padre Damián hacia el interior del Bernabéu. Sí que es verdad que tenemos la grúa de Aguilar de ahí. La tenemos desplazada hacia la zona de la pasarela 360 grados. En el fondo norte. Así que vamos a llegar a esa zona. Y vamos a ir viendo todos los cambios que se estén produciendo por ahí. El caso es que sí que hay bastantes operarios por dentro de la zona de la obra. Por ahí veis chalecos, antes los hemos visto. Es verdad que están a punto de volver de comer para la tarde. Pero como podéis observar esto está muy paradito. Lo que sí que mirad, en comparación con el vídeo del último día. Sí que han terminado de instalar todos los tramos de escalera mecánica que había en el lateral oeste. Uy, en el lateral este, perdón. Ahí lo podéis ver. No ha habido, sin embargo, avances en lo que respecta a la pasarela de servicio que va discurriendo por el interior de la piel envolvente. Así que vamos a ir subiendo rápido. De hecho hemos cruzado aquí, aprovechando que el semáforo estaba en rojo por otra zona. Vamos a echar un ojo por esta parte de encima de la valla y continuamos el recorrido exterior. Luego nos acercaremos a aquella zona, pero mirad cómo han colocado también las mamparas de los laterales de la escalera mecánica de los niveles que van más cercanos al fondo norte. Los de aquí de la izquierda, la verdad es que la escalera mecánica esta es enorme. Tienen muchísima, muchísima longitud. Como podéis observar por aquí, poquito movimiento, muy poquitas piezas que hayan aparecido con respecto al día de ayer. Aquí sí que tenemos unas cuantas embaladas, parecen elementos destinados a la climatización. Parecen aquí... A ver qué son, qué son, qué son. Es que no lo termino de ver muy bien. Parecen distintos equipos, están aquí embalados. Pero bueno, esto es lo que veis que está llegando hoy a la obra. Pues equipos para ir dejándolo en el interior, cositas fáciles que no requieran mucha dificultad a nivel logístico. Bueno, comenzamos ya a recorrer el tramo final por el exterior. Disfrutamos del lateral este de padre Damián. Dentro de muy poco seguramente veamos cómo esos muros de ladrillos de esa parte inferior, que todavía podéis ver por ahí detrás, se van enfoscando, de momento protegidos con esas mallas azules parcialmente. Los tramos de escaleras donde sí que están trabajando, fijaos, aquí están los niveles inferiores, pero ahí arriba si subo y acerco el zoom, ahí podéis ver esos chalecos porque están trabajando en la configuración de esas escaleras mecánicas. Madre mía, me voy a quedar sin voz. Eso es del partido de ayer, eso es que estuvimos ahí animando al Madrid hacia la remontada y ahora esperar el sorteo de Copa del Rey, que será el próximo lunes. Tenemos alguna pequeña navegación en el exterior. Han retirado aquí, no sé si temporalmente o para siempre, la entrada a lo que era el Tour del Bernabéu, ¿vale? Y entiendo que eso se debe a que ya no tienen que instalar nuevas lamas en el lateral este, en la zona por la que se accede. Fijaos cómo quedó la fachada. Imagino que una vez haya pasado el partido de Valencia, aquí volverán a acelerar para, por lo menos, instalar lamas hasta esta guía de aquí, que está preparada con los módulos. O sea, que ya no les queda prácticamente nada. Ya vimos en el pasado cómo estos trabajos en la piel envolvente, si ya tienen las guías verticales preparadas, lo hacen realmente rápido. Bueno, fijaos, una cosa, ¿eh? Ahí detrás, ahí detrás tienen bastidores. Yo creo que esto, por lo menos estas de aquí, yo creo que sí que las podrían instalar a partir del lunes que viene. A partir del lunes, una vez haya pasado el partido contra la Real Sociedad, ahí sí que tienen un par de días para trabajar. Bueno, fijaos cómo está el viento ahora arreciando en esta parte del estadio. Fijaos cómo están ahí los carteles de acceso en el lateral este. Bueno, vamos a llegar hasta la Torre D, porque así hacemos siempre, así por tradición. Echamos un vistazo a cómo ha quedado configurada esta fachada del lateral este. Tenemos aquí una bomba de hormigonado de transgruma en la parte superior. De momento no se ve movimiento. Luego, cuando accedamos al interior, veremos a ver si están haciendo algo en las gradas del lateral este, que ayer, por cierto, hubo unos cuantos detalles. A ver si los podemos captar hoy. Si no los podemos captar hoy, mañana os preparo un vídeo con fotos del interior. Bueno, llegamos a la altura de la Torre D, en el fondo norte. Disfrutamos. Y ahora sí que sí, volvemos tras nuestros pasos. Y accedemos ¿a dónde? Al interior del Bernabéu a ver cómo se encuentra ese terreno de juego. Y vamos a ir saliendo ya a ver el terreno de juego, a ver cómo se encuentra esto después del partido de ayer. Ya se veía regular el día antes y ayer la cosa no acabó muy bien. No en cuanto a resultado, que acabó muy bien para todos los madristas, pues sí le ha estado el terreno de juego. Fijaos, se nota muy regular, muy levantado las pisadas de los futbolistas. Ahí podéis ver un repaso rápido. Ahora sabemos, fijaos que están trabajando, hay miradas de preocupación. Y aquí estamos, amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu, siguiendo los últimos avances. Hoy vamos a ir muy, muy rápido en el vídeo, así que no os preocupéis. Ya sabéis, suscribíos y activad las notificaciones para no perderos absolutamente nada. Dejad un buen me gusta. Tenemos ahí obreros, trabajadores en el tramo final ya de su descanso del mediodía. Y fijaos cómo se encuentra el terreno de juego, el césped, en esa zona del fondo norte. Oeste, lateral oeste. Están pasando, ahí pulverizando algún tipo de producto químico. Tenemos también la colocación de esa lámpara en la frontal del área grande del fondo sur, donde Rodrigo y Vinicius marcaron sus sendos golazos ayer. Tienen también esta de aquí preparada para ubicarla en otra zona del terreno de juego. Además, también tienen pruebas en la zona de la U televisiva. Vamos a avanzar porque no vamos a reparar demasiado en los palcos del fondo sur y todas esas cosas que solemos mostrar. Hoy no hay muchos trabajos. Sí que han avanzado en la configuración de esos palcos de la esquina, que sí que parecen distintos a los que tenemos en la zona del fondo sur. En las zonas centrales, al igual que en el fondo norte. Ahí los podéis ver. Tienen todavía la cámara instalada del partido de ayer en el tiro de cámara nuevo. Sin novedades. En la zona de la cubierta sí que hay una serie de novedades que os quería comentar. En la grada del lateral este, que vamos a avanzar ahora a verla, veo que hay algo de movimiento. He visto operarios moverse por ahí, por el interior de las galerías, pero hoy la cosa muy, muy, muy paradita. Y me da a mí que esta va a ser la tónica general casi, casi hasta el partido del jueves contra el Valencia. Así que la verdad es que la próxima semana sí que espero que haya algo más de movimiento, pero tampoco creo que se vuelvan locos. Vamos a ir avanzando poco a poco, mientras seguimos repasando el estado del terreno de juego. Ahora mismo, algunos me habéis preguntado si se plantean cambiar el césped. Yo creo que no, yo creo que ahora, si no se ha cambiado en el parón del Mundial, se va a tirar con este césped hasta final de temporada y luego es verdad que sí que hay que quedar con la tecla, sí que hay que quedar con una solución, porque evidentemente esto la próxima temporada no puede volver a ocurrir. Entiendo que además es algo que se puede solucionar perfectamente porque tenemos otros estadios que tienen el césped instalados sobre bandejas, también para sacarlo fuera del estadio. y no debería haber ningún problema en encontrar la solución de qué es lo que le está pasando al césped. Echamos ahí distintos vistazos. Vuelven a colocar también otras lámparas en la zona del área del fondo norte, como podéis ver la portería recogida en la parte trasera y trabajos de limpieza en toda esta banda del lateral este. Vamos a echar un vistazo a esa ampliación del fondo norte del tercero y cuarto anfiteatro para que veáis ahí cómo está todo configurado. En la parte del fondo sur, vais a ver mañana fotos en ese vídeo que os voy a preparar. Madre mía, cómo tengo la voz, tengo que aclarármela constantemente. Vais a ver la estructura que hay ubicada en esta zona de aquí, por en el fondo sur, que está más avanzada esa ampliación de grada. Ahora vamos a subir, vamos a echar un vistazo al nuevo gradería, a la nueva posición de prensa que ayer ya comenzaron a poblar y además vamos a echar un vistazo a esa parte superior a la visera hormigonada de los palcos del primer anfiteatro. Ahora avanzaremos un poquito más, pero ya se puede empezar a intuir porque ya cuenta con las mamparas, las nuevas barandillas. No tiene ahí barandillas de hierro, así que por lo menos en ese sentido ayer pudimos descubrir ese pequeño detalle que es una muy buena noticia. Y llegamos ya a la posición en el fondo sur, córner sureste. Echamos un vistazo a esa parte, fijaos cómo brilla. Fijaos en esas nuevas mamparas, justo evidentemente esa tenemos ahí que es un poquito más alta, que coincide en las zonas donde están los pasillos, como es normal, un poquito más bajas en la zona donde están los asientos. Vamos a subir también a la parte superior porque ayer tuvimos buenas noticias, ayer pudimos ver ya como enfrente de la zona de prensa teníamos nuevos asientos. No está todo configurado al 100%, pero teníamos nuevos asientos en toda esa zona que ya han desaparecido los toldos. La prensa ocupó su nueva ubicación parcialmente en esa zona más elevada donde veis esos focos, esas cámaras, ahí arriba, ahí está la nueva zona de prensa y tienen ya los asientos nuevos, que son de un azul marino bastante oscuro, son los nuevos modelos y desde aquí no llegamos a verlos, pero vais a tener luego mañana por la mañana un vídeo en el canal en el que vamos a ir analizando esas fotos, vamos a ir hablando de absolutamente todo. Estamos viendo ahora imágenes de la pasarela, de la parte más elevada de esa grada del lateral este, ahí podéis ver la pasarela 360 grados como ya está conectada prácticamente con la parte superior de la torre, ahí lo podéis ver, que falta muy poquitos metros para que termine de cerrarse, sobre todo ayer al abrir ya el estadio y demás y esas zonas pues hemos podido ver imágenes pues bastante interesantes de cómo se va configurando el lateral este y como os digo pues vamos a tratar en los vídeos de mañana. Hoy pues evidentemente había pocas esperanzas de encontrar movimiento, sí que esperaba ver a más gente, están ahora con tareas de limpieza, fijaos ya se han puesto ahí manos a la obra en el fondo norte con esas tareas de limpieza, bueno que básicamente consiste en trasladar el polvo de un lado a otro, fijaos la gran cantidad de polvo que se levanta y bueno aquí pues tenéis estas vistas espectaculares del Bernabéu, como os he dicho antes en la parte exterior del estadio seguramente mañana no haga vídeo de las obras, como podéis ver pues hay muy poquito movimiento, hoy era sobre todo para echar un vistazo a cómo iban esos trabajos de recuperación del terreno de juego que ayer pudimos ver que pues sigue sufriendo, sigue levantándose, pero yo estoy convencido que termina andando con la tecla, eso sí, esta temporada va a ser una temporada dura, va a tocar aguantar con el Césped así, creo que es algo que perjudica al juego del equipo, pero como os digo tenemos muchos ejemplos de otros Césped que están instalados sobre bandejas o sobre otro tipo de elementos y aguantan en perfectas condiciones simplemente pues bueno habrá que terminar dando con la tecla para el Césped de la próxima temporada. Así que nada amigos espero que el vídeo de hoy aunque haya sido breve espero que os haya gustado, si ha sido así ya sabéis suscribiros al canal al activar las notificaciones, habrá bastantes vídeos relacionados con la actualidad del Real Madrid y alguna cosita relacionada con el avance de las obras, nos vemos en próximos vídeos, próximos directos, un abrazo amigos y a la Madrid hasta la próxima, chao chao.